Un tema que en muchas ocasiones es difícil de diagnosticar porque no siempre se piensa en él, pero que sin embargo es frecuente. Estamos hablando de un tipo de trastorno que en muchas ocasiones afecta a los niños y que es muy difícil el manejo. Estamos hablando aquí de un trastorno que entra dentro del grupo de los trastornos del comportamiento que se llama trastorno oposicionista desafiante o trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante es un trastorno que está descrito y estudiado desde hace mucho tiempo. Es un trastorno que generalmente comienza antes de los 10 años, generalmente comienza a los 8 años aproximadamente, está descrito en el DCM4, DCM5, 8, 9 años. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de edad, de aparición de un trastorno, puede fluctuar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de enfermedades, sino de pacientes, de personas afectadas en este caso. Cuando se habla del trastorno negativista desafiante en comparación con trastornos disociales de conducta, tienen características que los distinguen. Y como todos los desórdenes emocionales, tenemos siempre que pensemos en este trastorno en descartar primero todas las causas orgánicas. Una vez que hayamos descartado todas las causas orgánicas y que estemos convencidos de que este comportamiento no es secundario, por ejemplo, a trastornos neurológicos, que no es secundaria, por ejemplo, al consumo de determinadas sustancias, que no es un trastorno, por ejemplo, parecido al trastorno negativista desafiante, pero que tenga síntomas parecidos, pero que no lo sea una vez que hagamos el diagnóstico diferencial, como pueden ser, por ejemplo, el diagnóstico diferencial con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos depresivos infantiles, trastornos de ansiedad infantiles. Por ejemplo, cuando hayamos ya hecho el diagnóstico diferencial con los retrasos mentales, las discapacidades intelectuales que en muchas ocasiones cursan también con trastornos de comportamiento, entonces tenemos que ir a las causas que pueden desarrollar este trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante, las causas son multicausales, no existe una causa única. Desde el punto de vista biológico se le da mucho valor, por ejemplo, alteraciones en las áreas frontales donde se encuentran las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten, por ejemplo, poder ser capaces de controlar los impulsos, de organizarnos adecuadamente, de poder ser capaces de posponer satisfacciones en la afectación en el área frontal. Desde el punto de vista de neurotransmisión se le atribuye también causas, por ejemplo, a desestabilización en los neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina, los niveles de serotonina en sangre, alteraciones hormonales, que aquí también hay que descartar, por ejemplo, trastornos tiroideos como el hipertiroidismo infantil. Una vez que nosotros hemos descartado todo esto, tenemos que ir también, por ejemplo, a los ambientes psicosociales. Estamos hablando que desde el punto de vista psicosocial se le atribuye en muchas ocasiones, desde el punto de vista de teoría del aprendizaje, los reforzamientos negativos, los chicos que han sido criados, por ejemplo, en hogares, donde en el momento en que se va a disciplinar generalmente se hace a través de críticas contantes, de golpizas, o sea, se quiere intentar mejorar una conducta, pero sin embargo se refuerza todo el tiempo lo negativo a través de descalificaciones, de desafíos hacia los niños, de retos hacia los niños, de maltratos psicológicos o físicos. Esto es lo que hace en muchas ocasiones ser una de las causas unido a otros factores que pueden generar este tipo de trastornos. Doctor, ¿esto significa que el joven quiere hacer siempre lo que él quiere, estar en oposición, más o menos por ahí va...? Sí, tenemos que hablar aquí, Fabricio, de que el hecho de que un niño, en momentos determinados, se comporte negativista o que desafíe a la autoridad, no quiere decir que tenga un trastorno negativista desafiante. Tenemos que tener en cuenta que un niño, por ejemplo, a los tres años o cuatro años, un niño puede manifestarse en momentos determinados con una conducta negativista o desafiando o no respetando la autoridad. ¿Por qué? Porque está en una etapa donde está estructurando su propia identidad, donde se está reconociendo como un ser independiente ante la sociedad y forma parte de las crisis de los tres años, por ejemplo, como parte del desarrollo normal. Pero cuando en un niño ya comienzan a aparecer determinadas características como las que vamos a hablar o mencionar ahorita, que están descritas, por ejemplo, en el DCM-5, un comportamiento por más de seis meses, durante seis meses o más, de manera repetitiva y persistente, con ánimo enojado o airado. Son niños que generalmente están molestos, se enojan con facilidad. Si están compartiendo, por ejemplo, con amigos, le cuesta mucho trabajo poder mantener relaciones interpersonales adecuadas porque siempre salen enojados, siempre están culpando a los demás, tienen la tendencia, por ejemplo, a no ajustarse a reglas y normas dentro del grupo de chicos y esto se hace repetitivamente. También tienen una actitud generalmente argumentadora en donde intentan justificar todos sus actos y cada vez que empiezan a argumentar generalmente le falta el respeto a las personas que deben representar una autoridad para el niño. Al no ajustarse a reglas y normas, generalmente, tienden a brindar argumentos donde culpan a los demás y ellos generalmente tienen la tendencia a victimizarse, a no reconocer sus errores. Tienen la tendencia también a tener un ánimo resentido, generalmente son vengativos y las cosas no se les olvidan con facilidad. Y esto no solamente ocurre en determinadas áreas, sino que puede ir trascendiendo a otros lugares, a otras áreas. ¿Cuándo se presentan esas características es que más o menos está ocurriendo ese trastorno? Sí, ¿por qué? Porque hay una tendencia constante y repetitiva a negarse, por ejemplo, si quizás le brindas una orientación para que haga algo, generalmente se niega o se opone a hacerlo. Si está un grupo de niños, generalmente quiere hacer todo lo contrario a lo que hacen los demás. Te das cuenta que no mide riesgo, que no mide consecuencias. Y esto puede suceder no solamente en la casa, puede suceder también en la escuela, en el colegio. Y por eso es que se ha agradado este trastorno en leve, moderado o grave. En leve se refiere a un trastorno negativista desafiante cuando se limita solamente a un área. Por ejemplo, puede ser que sea en el área familiar o en el área escolar. Moderado generalmente cuando interfiere en dos áreas. Por ejemplo, puede ser en la casa y en la escuela, pero ya es grave cuando ocupa tres espacios o más. O sea, que estamos hablando que puede ser en la casa, puede ser en la escuela, en el colegio, en la comunidad, en un centro de trabajo. No está discriminando el lugar. El niño siempre quiere salirse con las suyas. Y generalmente cuando esto no ocurre, la baja tolerancia a las frustraciones los lleva a retar a la autoridad, a desafiar a la autoridad, a negarse, a hacer las cosas que realmente debe hacer conforme a lo que está establecido. Y esto, por supuesto, tiene una repercusión importante en todo lo demás. Porque el niño que comienza a tener una actitud constantemente negativista, desafiante, oposicionista, reta a la autoridad, no mide consecuencias. Llega un momento que el medio donde se encuentre comienza a ser el rechazado. Y generalmente en los medios en que es rechazado, porque las personas lo interpretan simplemente como una mala crianza y no como un trastorno, entonces no se toman las conductas adecuadas para poder corregirlo de manera adecuada. Doctor, ¿qué pasa si no hay una intervención a tiempo? Generalmente si no hay una intervención a tiempo, estos niños se unen a los grupos que los aceptan. ¿Qué grupos son los que los aceptan? Los que han sido también rechazados como ha sido rechazado él. Los ambientes generalmente hostiles, donde se caracteriza la hipercrítica constante, el refuerzo de todo lo negativo, donde generalmente no se utilizan frases positivas con estos niños en ningún momento, porque solamente se le observan los errores, donde no se trabaja con el desarrollo de las potencialidades de los niños. Generalmente estos chicos cuando llegan a la adolescencia se pueden unir a grupos delictivos, se pueden introducir, por ejemplo, en consumos de adicciones, pueden, por ejemplo, llegar a delinquir, a robar, a hacer cualquier otro tipo de vandalidad y muchas ocasiones también llegan a convertirse en un fracaso escolar. Son chicos que generalmente, aún siendo inteligentes, pueden llegar a funcionar por debajo de sus posibilidades reales desde el punto de vista intelectual y todo esto agrava más el trastorno. ¿Por qué? Porque los niños, ya lo hemos dicho en otros programas, generalmente tienen la tendencia a satisfacer las expectativas de los chicos que están alrededor, generalmente tienen la tendencia a satisfacer las expectativas de padres, de maestros, pero llega un momento que con este comportamiento negativista desafiante, los chicos sienten que no caben en ningún lugar y entonces al no caber en ningún lugar, ni ser aceptado en casi ningún lugar, la conducta generalmente se convierte en una conducta egocentrista, desmotivadora. Mientras más lo critican, mientras más lo corrigen de manera inadecuada, con golpes, con críticas, con rechazos, entonces este trastorno se agrava más. ¿Se vuelve incontrolable en otras palabras? Se vuelve incontrolable, o sea, se vuelve incontrolable, pero además pueden aparecer conductas muy fuertes. ¿En qué sentido? En que este chico, por ejemplo, puede dañar a otra persona. Agresividad. Agresividad. Y puede en un momento determinado lesionar a una persona y una vez que lo lesiona, si tiene implicaciones legales, puede verse implicado en problemas de justicia. Entonces, lo más importante aquí en el trastorno negativista desafiante es tratar de hacer una intervención oportuna. Se describe que los niños con un trastorno negativista desafiante, y vuelvo a hacer la aclaración, el hecho de que determinados niños en determinadas etapas evolutivas no, por ejemplo, tengan alguna conducta desafiante o negativista, no quiere decir que tengan el trastorno. Tiene que existir un comportamiento repetitivo y persistente de seis meses o más. Y tenemos que descartar todas las causas que estén alrededor. También se puede presentar quizás algún negativismo, algún desafío en el momento de la adolescencia, aunque no se haya presentado antes, pero esto no quiere decir que tenga el trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista u oposicionista desafiante aparece siempre antes de los diez años. Para diagnosticarlo debe ser en las edades comprendidas, fundamentalmente entre los ocho años o nueve años de edad. Y una vez que ya se presenta y se ha diagnosticado, el tratamiento que hay que realizar es multimodal. O sea, el tratamiento multimodal incluye el tratamiento farmacológico, no farmacológico, no farmacológico. Generalmente en lo que más énfasis se hace es el tratamiento no farmacológico que incluye psicoterapia individual, psicoterapia familiar, intervención en programas para padres y programas para maestros. ¿Por qué? Porque son las áreas en las que más el niño se encuentra inmerso. ¿Cuál es el problema aquí? Que en muchas ocasiones cuando ya se diagnostica, se diagnostica tarde y este chico posiblemente tenga un trastorno oposicionista desafiante de moderado a grave. Y cuando ya tiene un trastorno negativista desafiante de moderado a grave, estamos hablando que ya tiene un aprendizaje establecido de cómo vencer a la autoridad, cómo retar a la autoridad. Y por supuesto, mientras más tarde se diagnostique, más complejo se hace el tratamiento. En muchas ocasiones, los mismos padres, los mismos profesores, la misma comunidad no está preparada para asumir un tratamiento como este. ¿Por qué? Porque se espera siempre que el cambio surja a partir de los niños. Pero tenemos que recordar que ningún niño nace siendo oposicionista desafiante. Puede ser, por ejemplo, que tenga un sistema nervioso fuerte, desequilibrado. Pudiera ser, puede ser que su temperamento sea sanguíneo colérico, pero la estructuración del trastorno depende de lo que hayamos hecho antes. ¿Es difícil poder detectarlo? Sí, es difícil. Es difícil poder detectarlo porque generalmente cuando se diagnostica, si llega a los establecimientos de salud o te llega a la consulta, te llega como un niño, por ejemplo, con hiperactividad, te ponen, por ejemplo, niño con trastornos de comportamiento, pero casi nunca los profesionales describen trastorno negativista desafiante. ¿Qué elementos pueden contribuir para que esto se agrave? Por ejemplo, elementos que pueden contribuir están descritos, por ejemplo, los medios que son desfavorecedores, por ejemplo, los ambientes de pobreza, los ambientes de pobreza, donde existe mucha dificultad para que los niños puedan llegar a tener sus necesidades básicas, como pueden ser de alimentación, por ejemplo, de cuidado, de salud, son chicos que generalmente crecen deseando tener lo que otros tienen. Y encima de eso, los padres generalmente que se crían en ambientes de pobreza son padres que en muchas ocasiones también están expuestos a altos niveles de estrés. En los ambientes de pobreza en muchas ocasiones existen muchas implicaciones en conductas delictivas, en implicación, por ejemplo, en adicciones a sustancias psicoactivas. Entonces, en este medio son medios que generalmente desfavorecen para que un niño pueda tener un desarrollo en psicoemocional normal. Y en muchos de estos medios se puede generar un trastorno oposicionista desafiante. Tenemos que recordar que en estos medios de pobreza, donde no están las necesidades básicas cubiertas, los padres en muchas ocasiones, los patrones reactivos son patrones reactivos violentos, o pueden ser patrones reactivos donde hayan depresiones enmascaradas o abiertas, pero que nunca se trabajen. También medios que pueden favorecer, por ejemplo, pueden ser en las instituciones educativas, donde los chicos se han expuesto a bullying, donde exista, por ejemplo, las críticas constantes y no exista ningún reforzamiento positivo de las cosas buenas que tienen los chicos, sino que todo el tiempo se esté señalando lo negativo, se esté descalificando, puede contribuir a esto. También pueden contribuir, por ejemplo, los traumatismos, que pueden ser traumatismos físicos, traumatismos craneales, los accidentes. Se le atribuyen una causa importante también a los factores genéticos. El hecho de que en la familia existan familiares que hayan tenido trastornos en el comportamiento importante, que existan trastornos psiquiátricos o discapacidades intelectuales, también son factores que pueden aumentar la vulnerabilidad para el desarrollo de un trastorno como este. Entonces, en estos niños, dentro del tratamiento, se le brinda una importancia bastante elevada a la psicoterapia individual con el niño. La psicoterapia individual con el niño debe estar encaminada en el desarrollo, por ejemplo, del entrenamiento en habilidades sociales, en la resolución de conflictos con otros niños, que el niño aprenda cómo solucionar los conflictos, en el control de la ira y del enojo, también en el desarrollo de habilidades en la comunicación. ¿Por qué? Porque estos niños generalmente, cuando retan a la autoridad, generalmente lo hacen gritando, ofendiendo, culpando generalmente a los demás, con muchas dificultades para reconocer sus propios errores, con mucha baja tolerancia a las frustraciones, y cuando las cosas no salen como espera, por supuesto, ya a partir de ahí, el comportamiento es totalmente disruptivo. Doctor, ¿en qué puede desembocar esto si no hay el tratamiento adecuado? Puede desembocar tanto en conductas delictivas, como en adicciones a sustancias psicoactivas, como también en trastornos psicóticos graves. Estamos hablando de trastornos psicóticos graves, estamos hablando de trastornos afectivos bipolares, en esquizofrenias, en trastornos depresivos, que pueden ser recurrentes o persistentes, con síntomas psicóticos o no, y estamos hablando de estos trastornos, porque se presentan como comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad es que a pesar que además de tener el trastorno posicionista desafiante, tienen otras enfermedades añadidas como esta que hemos descrito antes, y no debemos nunca descartar la posibilidad de que pueden unirse a bandas. Cuando ya se unen a bandas, estos chicos pueden llegar a ser, por ejemplo, líderes y líderes que pueden ser temidos. ¿Por qué? Porque los chicos, cuando no respetan la autoridad, cuando tienen incapacidad para controlar los impulsos de manera adecuada, cuando desafían desde pequeños, y ven que los adultos en muchas ocasiones no pueden controlar esto, por supuesto, ya hay un aprendizaje donde yo considero que todo el mundo me puede temer, que a todo el mundo puedo irrespetar, que a todo el mundo puedo vencer. Y por supuesto, en la medida que van pasando los años, se va perfeccionando los mecanismos patológicos de poder lograr siempre lo que yo deseo de manera disruptiva. Entonces, en muchas ocasiones, pacientes que pueden presentarse, pueden presentarse en las cárceles como líderes altamente temidos, pueden ser trastornos oposicionistas desafiantes nunca diagnosticados. Cuando vemos, por ejemplo, pacientes con adicciones que tienen trastornos afectivos bipolares, y que por más que se trabaja con ellos, no pueden resolver, muchas veces pueden ser trastornos oposicionistas desafiantes no diagnosticados. Dentro de los tratamientos farmacológicos, generalmente se utilizan estabilizadores del estado de ánimo. Estamos hablando aquí de medicamentos como la carbamazepina, la damotrigina, el ácido valproico. ¿Por qué? Porque se requieren medicamentos que ayuden de alguna manera a modular la conducta del chico. También se pueden utilizar, por ejemplo, neurolépticos a dosis bajas, como la risperidona, como el aloperidol, como quizás en determinados niños donde no exista riesgo, por ejemplo, de epilepsias en la clorpromacina, que da muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque actúan directamente disminuyendo los niveles de dopamina en sangre y ayudan también a modular la conducta, igual que algún tipo de antidepresivo, pero esto nunca puede llegar a utilizarse si no se trabaja paralelamente los tratamientos psicoterapéuticos y psicosociales para manejarlo de una manera integral y en todos los ambientes familiar, escolar, comunitario. ¿Qué importante que es aquí la intervención oportuna del profesional de la salud? Sí, aquí es extremadamente importante, sobre todo que los padres o los profesores, cuando vean que hay un niño que repetidamente, todos los días, se comporta con una actitud de enojo, airado constantemente, no logra ajustarse a los grupos, generalmente los chicos lo tienden a rechazar y ellos tienen la tendencia a retarlos a todos, a no aceptar las responsabilidades que ellos tienen, a culpar a los demás, a tener baja tolerancia de las frustraciones. Por favor, pensemos a negarse a hacer las actividades que normalmente otros hacen, pero que ellos se nían casi constantemente y que desafían a las figuras que representan autoridad y las retan. Tenemos que pensar en la posibilidad de un trastorno oposicionista desafiante. Y vuelvo a repetir, no porque en ocasiones suceda, sino porque existe una conducta repetitiva y persistente por seis meses o más. Si esto no sucede de esta manera, no podemos pensar en un trastorno oposicionista desafiante. Y sobre todo, si aparecen las edades comprendidas entre ocho o nueve años de edad, ahí tenemos que pensar en esta posibilidad. Salud mental es mucho más. Sí, salud mental es mucho más, como siempre lo hemos hablado. Estamos nosotros dispuestos a trabajar y poderles ayudar. Siempre debemos pensar que la salud mental no solamente es brindar tratamiento farmacológico, ni es solamente brindar terapias psicológicas, es ver individuos de una manera integral. Estamos ubicados en el Centro de Atención Integral en Salud Mental, Chalón, en el sector Las Palmas, en la calle Nelson Ortiz, 101, entre Barbizote y Avenida del Pacífico. Si nos quieren contactar, nos pueden ubicar en los números 0994-208757 o 0985-5407-64. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles.